Para platicarnos de esto, de esto que hacen, me da gusto, me da gusto saludar a Felipe Godoy, productor de Espanto, fábrica de monstruos. Platícanos Felipe, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido, bienvenido a tu casa. Platícanos Felipe, ¿qué es? ¿de qué se trata? ¿de qué estamos hablando? Espanto, fábrica de monstruos. Buenos días, antes que nada a tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Pues Espanto, a final de cuentas, es un estudio de caracterización y efectos especiales, donde buscamos hacer, pues ahora sí que darle vida a algunos personajes macabros, a final de cuentas, y obviamente a toda la parte también de la tradición mexicana de la noche de muertos. ¿Qué es lo que hacen? ¿de dónde nació? ¿cómo es que ustedes, pues, realicen estas caracterizaciones? Mira, pues todo, sabes que nuestra generación se caracterizó por estar mucho en contacto con los grandes monstruos del cine, de un Jason o como Freddy Krueger, películas que marcaron tendencia como Terminator o Depredador, y pues en aquel entonces era mágico conocer todo ese tipo de caracterizaciones, cómo las lograban, y pues desde ahí empezó a llamarse un poquito la atención, y empezamos a experimentar para poder llevar a cabo alguna de estas prácticas. ¿Tú eres el valga que encabeza este tema? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Cómo fue que comienza este proyecto en sí? A final de cuentas nosotros estábamos preocupados, obviamente, nosotros nos dedicamos a temas de mercadotecnia que tienen que ver específicamente con medios masivos, y pues básicamente un tema que nos vino a cerrar las puertas del trabajo, y sí nos entró la preocupación, independientemente del tema laboral, que veíamos que en Morelia, que es donde nos corresponde a final de cuentas, las personas pues estaban tomando muy a la ligera las cosas, y fue entonces que dijimos ¿qué podemos hacer? y empezamos a elaborar la idea de mandar un mensaje contundente a la población, y empezamos a trabajarlo, al parecer iba todo muy bien, las personas estaban tomando muy en serio la pandemia, te hablaba de que Michoacán se estaban diciendo las cosas muy bien con respecto a la contingencia, y decidimos esperar, nos topamos con la noticia de que se decide que entramos otra vez en una bandera, en un semáforo rojo, y es el momento que decidimos salir a las calles para intentar mandar el mensaje. Semáforo rojo, rojo para el gobierno federal, y bandera para el gobierno del estado, y con ese tema que luego nos confunde en un determinado momento, pero bueno, entonces ustedes hacen algo en un determinado momento como algo chusco, para reírnos, ver, no tomar este tema de esta crisis sanitaria tan sencillo que nos afecte mucho, o cuál es en sí. Buscábamos la forma de mandar un mensaje claro, de que las personas, obviamente, no es la muerte la que está ahí parada, una representación de ella sí es. Entonces lo que queríamos era buscar la forma irónica de hacer conciencia, el hecho de que, ay, la muerte me quiere regalar un abrazo, ¿qué conlleva ese abrazo? Entonces era tratar de mandar un mensaje donde estuviera presente la muerte, que es algo a lo que nos estamos enfrentando todos cada vez que salimos a la calle, y que con estos mensajes apoyáramos un poquito la parte psicológica de las personas. Y pues cuando se hace una acción de este tipo, que es un volado cuando se avienta a internet, y afortunadamente pues las personas les gustó, lo compartieron, y pues parece que se entendió el mensaje. ¿Son michoacanos? ¿Todos ustedes? Sí, de hecho es este, pues esta campaña no se hace sola, empezando por el equipo de trabajo que está detrás, está Cristal Ortega, que es de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Erick Gallardo, que personifica la muerte, es un actor también de Lázaro Cárdenas, está radicado aquí en Morelia, Luis Flores, que al igual que su servidor, somos de Uruapan, Michoacán, y una chica moreliana que es Ingrid Nares, que también nos ayudó por ahí en la parte de la producción. ¿Ustedes tienen apoyo en ese sentido de algunas autoridades por lo que están haciendo, poniendo su granito de arena para tratar de hacer conciencia? No, 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 para nada, es totalmente independiente. En algún momento sí pensamos en acercarnos un poquito, pero al ser un tema tan, entre comillas, falto de respeto a la situación, dudamos un poco que fuera del apoyo, pero lo que sí vamos a resaltar es que en determinado momento se acercaron algunos inspectores, hubo gente de seguridad pública por ahí cerca, viendo nada más que no se ofreciera nada, y nos dejaron hacerles el trabajo y pues así fue como... ¿No trataron de impedirles en un determinado momento? No, para nada, para nada. Todo lo contrario, el apoyo. Exactamente, sí, y a la distancia también, o sea, a final de cuentas, creo que desde ahí empezó a transmitirse el mensaje, y pues fue lo que nos permitió poder continuar con la actividad. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta? Ahorita mencionaste algo, pero ¿cuál ha sido la respuesta bien de la sociedad? Mira, nosotros estábamos, cuando empieza un tema de social, a final de cuentas lo que quieres es que una sola persona entienda el mensaje, y que a una persona le sirva. Pues ahorita creemos que fueron un poquito más. Hubo desde la primera persona que nos tomó una fotografía en los portales frente a la catedral, hasta medios de comunicación como ustedes, muchas gracias. Y toda la ciudadanía que le dio compartir en sus redes sociales, que comentó todo eso, pues la verdad es que se convirtió en un tema, pues, que se habló mucho durante el fin de semana, y era lo que más nos interesaba, compartir el mensaje, y que generó un poquito de conciencia a través de este personaje. ¿Sí es la respuesta que ustedes esperaban? Bueno, es, al estar un poquito inmersos en el tema de mercadotecnia, es muy difícil anticipar un resultado. Obviamente tú esperas que se replique a nivel internacional, pero con las medidas adecuadas, pues superó las expectativas que teníamos. Nosotros, a final de cuentas, no lo hicimos por una cosa más, que enviaron un mensaje a los morelianos. Por eso se recurre a monumentos históricos, está perfectamente localizado, que son las Tadascas, que es la catedral, que es el acueducto, entonces nos lleva a Morelia inmediatamente. Entonces era el mensaje para la población de aquí, y pues creemos que tuvo los alcances, pues superó los alcances que esperábamos, al final de cuentas. Felipe, ¿crees que hace falta conciencia? Luego de que vemos personas que incluso ni siquiera utilizan el cubo de bocas cuando salen, que no, que muchos incluso con el debido respeto, luego no creen. Definitivamente hace falta muchísima conciencia. Nos ha tocado en, simplemente llegas a una parada de camión, y te das cuenta, ¿a quién le interesa un poquito su vida y la de sus seres queridos? Y a quién no. Por eso quisimos hacer esta acción, para tratar de aportar algo en la difusión del mensaje de que el peligro está en la calle, y pues nos puede dar un abrazo a la muerte en cualquier momento. ¿Crees que se hace falta el apoyo de las autoridades, en este caso para el proyecto que ustedes están realizando, que es finalmente en favor de la sociedad, el hacer conciencia en todos? Creemos que han hecho esfuerzos, pero sigue como una línea de comunicación muy específica, muy dentro de los parámetros que estamos acostumbrados a percibir de gobierno, y creemos que sí hace falta utilizar otros mecanismos, ya un poquito distintos. He visto algunos esfuerzos que tal vez pueden trascender, pero a final de cuentas creo que la comunicación la iniciamos nosotros todos, y muestra de ello fue la campaña que tuvimos la fortuna de producir, y que la gente empezó a compartir y hablar de ello, y era lo que buscamos, de que llegue el mensaje de muchas formas a las personas, porque pues cada quien tiene un criterio diferente, entonces cada quien va a procesar una información que le llega de acuerdo a su persona. ¿Pero crees que a las autoridades les hace falta que apoyen a este Valga, a estas acciones, a estas actividades, a estos proyectos como el de ustedes? Sí, definitivamente, definitivamente sí hace falta, porque pues como nosotros tuvimos la fortuna de hacerlo, pues seguramente hay muchísimas personas que se limitan, o que no cuentan con los medios, con el personal, con el mismo equipo de trabajo que los... ¿Los recursos para el tema de la infraestructura en un determinado momento? Sí, a final de cuentas, no nos gusta mucho hablar de la parte de los recursos, todo esto cabe mencionar, que es con material que tenemos de... ahora sí que de stock para las actividades que hacemos, pero pues a final de cuentas, si hubiera un apoyo, pues sería mucho más fácil hacer este tipo de acciones. Felipe, ¿algo más que agregar? Pues nada más que si están de acuerdo con el mensaje que se envió, pues que lo sigan compartiendo, queremos que esto se replique, y sobre todo que entendamos el mensaje que hay que cuidarnos, porque todos queremos regresar a la normalidad, si es que se puede en un determinado momento, lo antes posible. ¿A dónde se puede comunicar las personas interesadas en un determinado momento en ver lo que ustedes hacen, Felipe? Todo está en redes sociales, nos pueden encontrar como EspantoFX, o como Espanto Fábrica de Monstruos, en YouTube también, y en la página web espanto.mx. La muerte se pasea por Morelia. La muerte se pasea por Morelia. Silenciosa e imponente, caminando como una sombra oscura en la ciudad de Morelia. Así apareció la muerte por las calles de la capital michoacana. Con ella lleva una guadaña y una cartulina que anuncia abrazos gratis. Así es como las personas la ven, con extrañeza. Otros lucen espantados. No es normal ver a la muerte caminando entre ellos. Su presencia hoy más que nunca se percibe por los aires. Todo esto fue posible gracias a los integrantes del estudio Espanto MX, junto con un grupo de colaboradores, son los responsables de que la muerte se represente en la capital michoacana. Esta acción busca concientizar a las personas del riesgo que aún permanecen en el estado debido a la pandemia mundial causada por el COVID-19. Asimismo, Felipe Godoy, miembro del Espanto MX, comenta en entrevista cómo la iniciativa inició cuando se empezaron a dar cuenta que la mayoría de la población no atendía a las medidas de precaución impuestas para esta pandemia. Comenzamos a ver que la gente no parecía preocupada, por lo que decidimos enviar un mensaje directo hacia los ciudadanos, algo que les hiciera saber que existe el peligro de contagio y de morir por culpa del virus. Al principio queríamos realizarlo junto con las autoridades, pero decidimos hacerlo de forma independiente, aseguró Felipe. Informo para 90 grados, Indra Ambriz.